Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora si vamos a comenzar Es Lady Bo, serra Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gattu Bella, y juntos la ciudad del maripozón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tony Jerry ¡Ayuda! Hola tonta, ¿cómo se atreven a hacerle eso a mi marinela? Gracias mi cabeza de tomate Ven, pégate Claro que sí Este tomatito me lo como esta noche Espera, necesito que entreguen los Miracolás porque tú solo no puedes Claro que sí puedo, no soy tan inútil Ay, me va a tocar a mí Mira Marinette, lo que puedo hacer Oh, vaya que lindo Lo aprendí de la última película de Chucky Entonces Marinette, es James Mason delicioso y queda así Ah, ¿y qué quieres que te cepillite, Chucky Colgate, eh? Sí Marinette, colgate, por supuesto, échamelo Oye, ¿cuántas veces más te voy a decir que no dibujes gente ahí en mi clase? Estás expulsado ¿Por qué no tengo novia? Oh, por favor, virgencita Que Marinette se enamore de mí No soy la virgencita, pero te concederé el milarrito Vuela mi pequeña mariposa con sida Intúyelo en el camino del cristianismo Toma Waze, arma el tortugón La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga La tortuga, la entusa, la tortuga, tuga, tuga Toma tú también Zaz, alargame la serpiente La serpiente en un día Tú me das, no te quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ay, me transformaste Y tú también Calqui, conviérteme en el negrito, ojos claros Uy, ya deja de hacerla así Me estás dando miedo Por tu culpa voy a tener pesadillas Ya estamos cerca de encontrar a Adrien No hay tiempo para descansar Así que si nos separamos, será mejor Nos vemos Hola criaturita del señor Yo soy el maripazón Y alguien tenía que ser akumatizado en este capítulo de la rosa de Lady Lupe Así que qué esperas Siembra caos por toda la ciudad Aquí Ay, ¿y tú quién eres? ¿Acaso nadie te enseñó a utilizar la puerta? Yo entro por donde se me dé la gana Ah, bueno, eso sí no te lo discuto Al parecer tiene superpoderes Pero ¿qué estás haciendo? Tengo el celular de caga frita ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿Nada? En serio, Marine Te veo con ojos de hacer maldad Ay, pues sí, déjame ser feliz Lo que pasa es que le tengo la porrilla a esa tonta Y entonces tengo que ver a ver que tiene en su celular Y si tiene fotos con Elden y su pa Por si las moscas mejor uso mi Repito Repito Para no tener hijos hay que usar prote... Repito Para no tener hijos hay que usar prote... I believe I can fly Vine a invitarte a una cita así que por favor irías conmigo Ese Adri no te pela Uy, si hay comida claro que voy pero con una condición ¿Cuál? Que desde ahora en adelante seas mi Sugar Daddy y me compres el iPhone 11 Pro Está bien, no esperaba más de ti Te lo llevaré si hacemos el delicioso hoy en nuestra cita Adiós Mariné, ¿viste como la vida te da sorpresa? Ya tienes Sugar Daddy Sí, pero tengo que ir a patiar el trasero Y ya sé quién me va a ayudar Pero Mariné Cállate chiqui, déjame hacer lo que yo quiera ¿Qué? ¿No tiene nada? A ver, los contactos ¿Ah? ¿La mamá chinita? Ah no, pobrecita Y yo tratando de arruinarle la vida Ay no, ¿pero qué he hecho? Ah, pero mira, si tiene el patetín Ay, pero qué grande Mariné, por eso es que te gusta Cuatro inútiles y ninguno pudo ¿Y ahora qué voy a hacer? A menos que... Soy monito, pero no cago leche, tonto Caret trasero No, tú eres el caret trasero Ay HP, estoy dejando mi confianza en ese inútil Bueno, esperemos y por lo menos lo haga bien Chloe, espero que estés segura de esto Pla, hazme Gatúbela Ay Gatúbela, que bien que hayas venido Te voy a hacer el snus Hola mi lady, estoy un poco ocupado por aquí Pero ¿para qué me llamas? Hay un super villano que se quiere comer a esta chica Así que por favor, ves a ir a protegerla Bueno, como diga Chloe, estoy ocupado, hubo un cambio de planes Me voy ¿Cómo que te vas? ¿Y qué se supone que haga con esta rosa? Ay Hola cagafrita Solo te quería decir Que mi Edrinete no lo vas a arruinar Oíste perra Ni tú ni la sos Raila Porque les mando a mis amigos los de la moto Pa' que las deje más pesas que la mamá de Edrin Cuídate Y listo, pídeme que te pere la banana Supo, espérame la banana Hey tú, ya llegó Donkey Kong Este es el simio banana Prueba un poco de mí Te voy a meter mi banana Hola Marinés, soy Gastu Belangua Sí, ya te conozco, eres Heldien pero con disfraz Ay, entonces ya sabes que te estoy pegando cachos con Chloe Sí, por supuesto, yo con el tomatito Nathaniel Ah bueno, y me vas a tener que ayudar con una misión para acabar con el cabeza de tomate Cuento contigo Bye Te estás distrayendo demasiado con esto muchachos Si no me traes los Miracolas te voy a quitar tus superpoderes Oh no, mi Manuela, mi Manuela Hola perrito Sí viniste Atrapa ¿Acaso es broma? Sí, es una broma como la que le hice en la cama anoche a tu hermana Sentido aránico, actívate Todos, atentos Para no tener hijos hay que usar protección Liz Vegaso, ábreme un agujero a esta dirección Abriéndote el agujero Lo siento, tomaré esto para salvar París Listo, con esto no podrá derrotarnos Ahora sí que comience la fiesta Adiós protección Muru, conviérteme en mariposa Es imposible no lucirme así Mostrando esta forma de vestir Soy una mariposa Tristeza, enojo, desesperación Lo que necesito para llevar a cabo una ecumatización Así que, vuela mi pequeña mariposa con sida Y haz tu trabajo Pero qué mala amiga soy, tengo que devolverle su celular Ay cagami, lo siento mucho Toma tu celular, te doy todas tus fotos cochinas que buscas en Google de Adrian Hola, ¿dónde tienen encerrada a mi hija? ¿Y dónde pongo el dinero para que la libelen? Sí, su hija, yo la tengo secuestrada Y no se la pienso devolver Que tengo el dinero, te estoy diciendo que me la des Cagafrita Ah, sí, sí, cierto Ya, ya, le doy a su hija, no se preocupe Oye, pero qué bien tocas A mí me encantaría tocarte esta otra cosa Ay, Santa María, madre de Dios Y ahora Matanga, dijo la tanga Gatúbela ahora Ja, ja, caíste, Sopén Sopén, Gatú y tu hermana Y me acordé que Chloe tiene calocha Así que nos vemos Gatúbela, tú vas aquí, ahora Ay, pero qué gran idea Me tengo que ir, bye Mariné, ya tienes que transformarme Vicky, hazme una mariquita Gatúbela Te voy a meter mi tatlismo No manifestarás a nadie, pequeña mariposita Yo soy la cura de tu enfermedad Ahora queda saturada La mariquita hace mil arros Ganamos Yo sé que la tienen secuestrada Hagan con ella lo que quieran No, no, señora, pero sí se la voy a devolver No te preocupes, Cagami Sí, sí, yo se la devuelvo No entiendes que yo no la quiero Quédate con ella Cállese, señora Si usted no la quiere Yo me la conservo Entonces porque es una excelente amiga Tan linda mi nueva amiga Cómo me defiendo Así que ya no quiero ser akumatizada Si eso piensa Pues yo digo que la espera para esta parodia Valió cada maldito segundo ¿Verdad que sí, Mariné? Estás en todo lo cierto A mí me encantó Por eso le voy a dar like Y me voy a suscribir Saludos a Hugo Rosa Zeneguite y Buguinete Recuerda que si quieres tener beneficios exclusivos Al igual que ellos Como recibir saludos en cada video Lo que tienes que hacer es picar al botón unirse de acá abajo Luki, 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 Luki